¿Qué es la bombilla eléctrica? ¿Qué es la bombilla eléctrica? La perderá y aquel que pierda su vida por mí la salvará. La mentalidad de solo querer ganar termina perdiendo esa persona. Termina una persona aislada, una persona sola. Por ejemplo, en una empresa, si los trabajadores no están dispuestos a invertir en esa empresa, absolutamente no van a ganar nada. Si tú quieres tener buenos amigos, por ejemplo, pero no estás dispuesto a invertir tiempo a cultivar esa bonita amistad, nunca tendrás esos amigos que tanto anhelas. Si tú quieres una bonita familia, pero no le das tu tiempo, no te pierdes, no te gastas por ellos, no eres responsable, puntual, no pones tus dones al servicio de ellos. Primero no te vas a sentir parte de esa familia y no será una bonita familia, una familia unida. Para tener una buena empresa, buenos amigos o una buena familia, no debo pensar solo en mí, sino que debo darme, debo gastarme por los demás. Esa es la lógica también del Evangelio. Aquel que pierda su vida por mí, la salvará. Como diciendo, aquel que se gaste por mí, aquel que pone sus cualidades, pone sus dones al servicio de los demás, al servicio de Dios, puede parecer que fracase para el mundo. Pero para Dios es todo lo contrario. De hecho pienso, por ejemplo, en esos sacerdotes que desgastan su vida en su ministerio, confesando, o en esos misioneros que están en países incluso de persecución y que arriesgan su vida. Están gastando su vida por el Evangelio, gastando su vida por Dios y ahí están ganando muchísimo, están ganando la vida eterna. Es decir, que para ganar hay que aprender a perder. No tengas miedo de poner tus dones, tus cualidades al servicio de los demás, al servicio de Dios. Porque en la tierra ganarás muchos amigos. Cuando pones tus conocimientos al servicio de los demás, estás abriendo muchísimas puertas, muchísimas amistades. Y sobre todo si pones lo que eres al servicio de Dios. Dios nunca, pero nunca, se dejará ganar en generosidad. Hoy lo dice el Evangelio. El que pierda su vida por mí, el que desgaste su vida por mí, el que entregue su vida por mí, la salvará. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de rezar por mí. Soy el Padre Santo. Amén. Amén.